hola buenos días y feliz lunes en el vídeo de hoy vamos a ver cinco expresiones que podemos utilizar en nuestro día a día laboral la primera expresión es to be snowed under que es lo mismo to be very busy estar muy ocupado muy liado aquí en un artículo sobre el brexit hablan de cómo el aumento del papeleo deja a los trabajadores con muchísimo trabajo mucho más de lo habitual leaving staff snowed under la siguiente expresión to cope with lidiar o saber llevar saber gestionar o lidiar con algo y aquí simplemente dice que los mercados emergentes probablemente podrán lidiar con la normalización de la economía global la siguiente expresión es to be up to speed que quiere decir to be up to date o to be informed que es más o menos como estar al tanto de todo estar actualizado en este artículo hablan de la modernización o la actualización de las zonas rurales de bangladesh to be on the same page quiere decir estar de acuerdo to agree with este artículo por ejemplo habla de cómo las empresas consiguen que sus empleados trabajan juntos que estén todos en la misma página que estén todos de acuerdo uno con el otro por último tenemos la expresión to knuckle down que quiere decir to work hard to knuckle down es lo mismo que trabajar duro to work hard y en este ejemplo sacada de un periodo australiano hablan de cómo el gobierno va a trabajar duro que es lo que le que que muestra a la misma gente que va a trabajar duro que es lo que conocemos a la misma parte de nuestro también puede decirte que eso recone un poco más con el mismo que no hay que la misma parte de lo que se